¡Suscríbete al canal! Para mí eran buenas, como las anteriores, porque voy a sukear mucho. Yo sukeo en este juego en general, acostumbrados a ver sukeo en este canal. Pero bueno, habrá muchos juegos distintos, como el Minecraft, que va a ser subido exclusivamente en este canal dentro de poco. No sé qué ha pasado, veo un pantallazo negro, no está haciendo absolutamente nada. Creo que está grabando aún, porque el numerito está en rojo. Pero nada más, no está pasando nada. Bueno, hay música de fondo y mi voz, obviamente. Voy a esperar un rato a ver qué pasa. Vale, ya está cargando y ya ha cargado instantáneamente. Así que uso personalizado 2. Como veis, tengo la P de W57. A ver qué tal está. Baja confirmada. Me gusta mucho este modo. Siempre lo jugaba en el Modern Warfare 3. Lo he disfrutado muchísimo jugando. Creo que tengo la sensibilidad un poco rara. Uy, ya me he olvidado que... Joder, cago en la hostia. Tenía que ver un tío por detrás. Oh, ya veis, llevaba el cuchillo sacado. Por eso esa baja le habrá contado con qué teclado cojo el cuchillo. No lo sé. Mierda, no le quería hacer un dropshot. Lo siento, tío. Iba con el cuchillo. Me ha intentado matar con el cuchillo. LOL. ¡Coge! ¡Qué susto me ha dado, macho! Cazador enemigo. No sé qué mierdas es eso. Acabo de recargar. No sé por qué intento recargar otra vez. A ver. Hostia. LOL, tío. No vas a hacer nada así. Tengo un nuevo V. Voy a sacarlo. No, voy a esperarme a sacar otra ventaja. A ver si me la saco. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Sanguinario. Macho. ¿Qué intenta hacer ese tío? No me va a matar así. Uy. Oh, me ha matado con cuchillo al final. Sí, ahora sí que tengo otra racha. A ver qué tal está. ¿Cuatro? No, esa no es. ¿Cinco? ¿Tres? Ah, vale, son tres cohetes, imagino Sí, ataque relámpago No está mal, he matado a dos tíos, aparentemente No es tan potente como otras ventajas, imagino Pero bueno, tampoco está tan mal, como he dicho Puedo recoger un cuchillo Cuchillo balístico Oh, con el cuchillo balístico es con lo que me matan ahí de un tiro así a distancia Distancia significativa Pero no se me da tan mal, aparentemente Mirad, ya tengo... Oh, sí, tengo UAV, ¿por qué no lo uso? Hijo mío LOL, esta gente con los cuchillos es un poco triste, la verdad Seguro que hay peña con ojo ciego por aquí Asistencia con UAV, eso me mola, que me den puntitos No sé si en el anterior daban puntos, decídmelo en los comentarios Creo que no, ¿verdad? Porque yo siempre usaba UAV, pero nunca recibía puntitos Paquete de ayuda aliado, no está mal, no está mal Venga, peña Mejorad, mejorad Como se diga Supongo que significa granada Hay un tío por ahí Cabronazo Esto es un poco falso esto, los cuchillos Pero si ni siquiera me ha disparado Lo habéis visto en la killcam Falso Toma Oh, le he dado a alguien Le he dado a alguien Uy, ese tío Ese tío es peligroso Aparece Aparece Ah, marica No soy tan malo al final jugando esto El arma me gusta bastante, es bastante guay Baja por no sé qué compañero Ah no, que me ha cogido la fichita Y me gusta también que las asistencias y todo eso cuente para rachas Aquí hay un tío ¿Cuántas veces le he dado? Ah, venga dor Recargo muy lentamente, eso sí No tengo granadas Pero no tengo granadas Pero Pero puedo hacer esto Hopla Montesha Como se diga En Árabe Es un idioma al árabe, por cierto El árabe es ¿Arabe es? Ahora no ves Que listo soy UV en camino Venga tío Yo voy a sacarme un UV pronto también Pero creo que voy a esperar a la siguiente rachita Sube tío Ah no, no ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? Estaba yo hace un momento Ah vale, ha muerto Ha morido No sé por qué no me apunta La hostia UV en camino Ah, sabía que me iban a matar Justo iba a decirlo Que me iban a matar La verdad es que es muy ridículo Los tíos estos corriendo con cuchillos Creo que Ha sobrado esto de personalización del cuchillo Sin ello no había Tanta ridiculez Esa es la única pega así seria Que la puedo poner ahora mismo en el juego Aparte de que sigue siendo un caloditio Obviamente El El dron El dron ese me molesta Bajo confirmado Fuera Ah, ya no me vais a matar eh Ya no me vais a matar Desbloqueando mira láser ¿Para qué? ¿Para qué queréis una...? Hostia Por ahí me pueden matar Hemos tomado el control O sea que vamos ganando por fin Mi baja Gracias ¡V! No veo ¡Lol! Me encanta este arma al final Es como... Un arma Que dispara Voy a intentar sacarme la racha final A ver si lo consigo Es un dron de combate No, no voy a conseguirlo Porque ya estamos ganando Pues bueno La segunda rachita al menos Joder No sé por qué no me apunta a veces Me... Me falla el sistema de apuntado No sé si es mi ratón o... Si es el juego Porque a veces lo pulsa y no se pulsa Y... Obviamente cuando disparo no... No funciona Y... Me falla Es un... ¡Lagazo! ¿Qué hace ese tío? ¿Qué hago mayor 3? Ha sido ascendido Molo Básicamente me han dicho que molo ¡Lol! ¡Baja confirmada! Con voz de macho Drunk cazador desplegado Drunk cazador desplegado Venga, quiero sacar la segunda ventaja Eso se consigue... Sí, matando No sé qué iba a decir ¿Misil Sandstorm? ¿Qué mierdas es eso? ¡Pum! ¡Lol! No Quiero Ahí está ¡Macho! ¿Cómo sprintan tanto? ¡Macho! ¡No, tío! Cabronazo No quiero ¡Hala! Confirmado Toma Está confirmado ¡Sí! ¡Jo! Bueno, voy a sacar la rachita ¿Dónde está? Tú La hostia Uuuuh Que va a cargarme este también A ver cómo voy No está mal Eh... No me pone tasa en esta lamentablemente Pero No está nada mal Ahí hay un tío Bueno, ya está aquí Supongo que es como un modo difícil Esto de ir con cuchillo Pero es que lo veo sumamente ridículo No lo veo como algo serio Pero bueno, ¿desde cuándo el que lo utiliza algo serio? Al menos consigo experiencia Y creo que aún no hay experiencia doble, ¿verdad? Porque si no me daría experiencia doble Lógicamente Si hay experiencia doble, te dan experiencia doble Creo yo Las granadas aquí pesan más, me he fijado Antes te volaban más lejos, quiero decir A ver si me puedo cargar a alguien Quiero matar, matar, matar Quiero matar, matar, matar Quiero matar, matar Aquí hay uno Bueno, está dentro del edificio Iba a matarlo Bueno, puedo matarlo, de hecho ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Joder, una mina de esas No sabía cómo funciona Pensaba que simplemente era una Cosa de esas que te PING Joder, no había nadie ya Qué pena Quería trolearlo Trolearlo Así que me ha sacado una mira láser No es que me sirva de mucho, me imagino Miras, miras láser no me molan ¿La han matado a este tío? Bueno, no, era un aliado O sea, era un enemigo Es un nivel 12 He subido dos niveles en esta partida Joder, como molo Antes no subía ni en Ni en cuatro Ni en cuatro partidas subía un nivel Ahora subo Dos por partida ¿Por qué han tirado eso aquí? Ipa, ti, ipa, ti, ipa, ti Venga, te cubro Oh, no hace falta cubrirte Joder, no veo El radar Y creo que os he molestado mucho Lo siento Siempre pongo la watermark del canal En la parte superior izquierda Y ahí es donde sale el minimapa En este juego No me he fijado Y supongo que os me ha molestado Mucho a todos Pero Lo siento Lo he hecho esta Lo voy a intentar arreglar Sí, bueno ¿A cuánta distancia me dio con el puto cuchillo? Joder Eso era más falso Voy a intentar matar con la pistola Hard mode Porque Con la pistolita Quiero subirlo un poco Cabrones Joder Hard mode a la mierda LOL Me he gastado todo un cargador Y no tengo bala Pero bueno, me has ganado Así que espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Dadle like, favorito Suscribíos a mi canal O como os plazca También podéis pasaros por el foro Donde hay un montón de cosas Sobre distintos juegos Hasta la próxima Os dejo con las chapas Y la killcam final Y eso Ala Lame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!